Esaú llora por las consecuencias de su pecado y por lo que perdió, no por su pecado. La Biblia no hace énfasis en cómo Jacob obtuvo su bendición. Destaca la liviandad de Esaú en desechar lo que Dios le quería dar. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí. 13, siempre conectados.